Música She's got everything she needs She's an artist She don't look bad She's got everything she needs She's an artist Esta vez como mi cuarta exposición individual es la primera que va a ser de dibujo y calado, todo lo demás a maneje con la Imiñera de Edmund Era mucho más fácil porque era un personaje De alguna manera no exponía tanto Suena ilógico porque obviamente todo el mundo Yo recuerdo que mi niña era así Era más medio desnuda Pero yo siento que mostrar estos dibujos Estos cuadernos Me muestran más a mi Cuando me invito al centro cultural a hacer una exposición Era la primera persona que pensé también Que podía trabajar con ella como curadora Susana Torres, que conocía a todos mi orina Le decía ¿Qué puede ser esto? Le decía ¿Qué puede ser esto? Le decía ¿No muestras esos cuadernos? Yo le decía Le decía Es que es así dura, pero no sé No sé, son como vos niñas No sé Pero sí, muestra tu poder Y hacía como todo un proceso Primero, no, pero eso me hizo un dibujo más grande Y yo le decía Y yo le decía Y yo Y yo Y ahora último es Y si no, el dibujo lo hago de frente a la pared Sí, sí, vamos a hacer este, este de acá Pero entonces la mitad No importa porque se quede la pared Y es como Al lío de No, el cuaderno, tenerme yo De tenerlo bajo mi cama, esconderlo Que solamente lo vean mis amigos O sea, ya no importa, ya, hagamos todo a la pared A mí me gusta mucho leer el cuaderno Porque también Se quita ese sentido de que Mucha gente piensa que El artista es un ser iluminado Que de pronto toma Materiales, no, este Maravillosos, caros, no sé qué Que suelen serlo solo en las pinturas El pincel de pelo de, no sé De Marta, el que sea, ¿no? Y en realidad Yo lo que quería era que La gente no viera el form... O sea, no viera la puesta en sí Sino el objeto Entonces yo Siento que el cuaderno Es un objeto que todos Lo tenemos como algo cotidiano Como algo que todos en algún momento Hemos tomado en las manos Como algo que todos De alguna manera hemos escrito Hemos trabajado Hemos hecho un bocetito Un dibujito que hice para el colegio en él Y por eso es también más familiar Y el hacerlo familiar Es como una serie de cosas Que me han llevado a utilizar los cuadernos, ¿no? Hay un juego entre La emoción La esperanza y el miedo Y miedo es una palabra que me gusta mucho Porque miedo es como La sensación de peligro Ante algo real imaginario Pero Creo que en esta ocasión Es algo más referido a La sorpresa Puede haber un poco de miedo Porque no sabes que te va a sorprender Sabes que algo va a pasar Te vas a hacer como un presace, ¿no? Algo está cambiando Lo ves de mí No sabes muy bien qué es Y a veces Lo que viene No viene de fuera Sino desde dentro Entonces Me parecía que es una palabra Que juega muy bien Con todas estas imágenes Por su trompeta Y por Cristo Este 8 de junio En el Centro de Cultura de España En el Centro de Cultura de España En el Centro de Cultura de España Inauguro Presagio Ahí están todos invitados